Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar Báilame, báilame Que las penas se van bailando Sienta el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval